Chicos, es tan genial que nos admitieran en la escuela de Diana. Me pregunto si ella sabe de esto. Estoy seguro que si supieran, no vendría más. Y sí, yo seré la más popular en la escuela. ¡Diana! ¿Y nosotros? ¿Tal vez seamos populares aquí? De acuerdo, todos lo seremos, pero yo sigo siendo la jefa. ¿Te parece bien? ¡Míralos! ¡Nos siguen a todos lados! Sí, ellos también quieren estudiar en la escuela. ¿Sabes? Cuando Diana venga, no le gustará esto. No se preocupen, esa pandilla no se compara con nosotros. Se arrepentirán de venir a nuestra escuela. Eso espero. Esto no me gusta para nada. Diana, cargaré tu bolso todo el año, lo prometo. Dima, qué lindo de tu parte que cargues mi bolso hasta fin de año. Pero es inútil, nunca vas a redimirte. Te tengo mucho resentimiento, Dima. Y es más, siempre te daré mis desayunos y tú sabes que yo siempre tengo panqueques con manzana por desayuno. ¿Con manzanas y azúcar impalpable por encima? Sí, Diana, con azúcar impalpable. De acuerdo, Dima, voy a pensar hasta el final de las clases si te perdono o no. Dame mi bolso. Vamos a clase. Ahí lo tienes. Algo interesante está por suceder. Diana, estamos aquí. Marusha, ella debe vernos por sí misma. Bueno, hagamos así. Somos la pandilla. Diana, esto es imposible. ¿Ustedes qué están haciendo? Diana, Diana, tranquilízate. No les prestes atención. Estamos estudiando aquí. Diana, Diana, también han venido a estudiar en nuestra escuela. Y quieren estudiar aquí. De nuevo. Chicos, no importa que ellos estén aquí. Nosotros seremos los más populares de esta escuela. Claro que sí. Nosotros. Ya lo veremos. Chicos, ¿por qué no se callan? Empiecen a gritar nosotros. Lo haremos más tarde. Diana, ¿aceptarías mi desayuno de panqueques con manzana? ¿Tendremos paz, disfrute y felicidad? Dima, ya te lo he dicho. Lo voy a pensar hasta el final de las clases. Diana, ¿me perdonas? Dima. Oigan, chicos, ahora vamos a trabajar en nuestras figuras. Voy a usar el aro en mi cintura. Yo en mi brazo. Yo también. Ya me estoy sintiendo más popular. Menos charla. Vamos a ejercitarnos. Chicos, vamos a conocer a nuestra profesora ahora. Espero que tengamos suerte. Lo mismo digo. Espero que tengamos suerte. Sí, así es. Desearía que tuviéramos suerte. Espero que sí. Chicos, buenas noticias. Parece que la profesora no va a venir hoy. ¿En serio? ¡Gracias! Diana, ¿me perdonas, por favor? Dima, ¿podrías callarte cinco minutos? Estoy cansada de ti. Si no me equivoco, este escritorio es mío. ¿Lo crees, Diana? Incluso los escritorios se juntaron para que podamos estar cerca. Dima, los escritorios no han hecho nada. Simplemente quedan dos asientos libres. Siéntate. Dima, ven con nosotros a la fila de chicos. No, Kevin, estoy pegado a Diana. ¿Oyeron la campana? Debemos ir a clase. ¿Por qué? Aún no hemos terminado aquí. Marusha, por favor, debemos mostrar que somos los mejores estudiantes de esta escuela. ¡Ahora sí que vamos! ¿Te parece bien? Ellos se divierten mientras nosotros escribimos una composición. Diana, ¿escribiste algo? Déjame copiarte. Lialia, ¿acaso no sabes escribir? Estuvimos peleando todo el verano. Por supuesto, me olvidaba que peleamos con Diana todo el verano. Me pasé todo el verano pateando a mi hermano Dima. Es un tonto. Bueno, yo me acerqué a Yuli y le mostré mi poderoso puño. Estuve todo el verano manejando una bicicleta muy genial. Escuchen, chicos, decidí organizar una reunión. ¿Saben a quién voy a invitar? Diana, Diana, ¿nos invitarás? Por supuesto, chicas, no podría estar sin ustedes. Invitaré a mi reunión a Yuli, Shusha, Nastia, Archum y Kevin. Diana, ¿qué hay de mí? Dima, tú no estás invitado. Vamos, Dima, ¿vas a ponerte a llorar? Por supuesto que también estás invitado. Y todos somos los más populares. ¡Somos los mejores! ¡Sí! Bueno, veamos qué están haciendo los pequeños. ¡Sí! De acuerdo, niños, ya estamos en nuestro descanso y camino al patio de la escuela. No crucen nuestro territorio. Los de noveno grado. ¡Los pequeños! No necesitamos cruzar su territorio. ¿Y qué quieres decir? ¿Por qué dices que somos los pequeños? Ustedes son solo un año más grandes. Yo no sería tan imprudente si fuera tú, sino tendría que llamar a tu padre y contarle sobre tus hijos. ¿Qué? De acuerdo, Dima, vamos. ¡Archum! ¡Vámonos! Lo hice. Bien. Sí. Chicos, quiero jugar con ustedes. Es mi turno ahora. No lo soporto. Dima está en tan buena forma. Yana, habla con tu hermano. Quiero salir con él. Marusha, espera. Ahora no es un buen momento. ¿Entiendes que nuestros salones de clase están cerca? Y a mí me gusta Kevin ahora. Chicas, ¿están pensando en amor? ¿Cuál amor? Lo más importante para nosotras es ser las más populares. Sí, debemos convertirnos en las mejores porristas. Entonces Dima será mío. ¡Chucha, vamos! Yuli, yo soy la siguiente. Bien, yo seré la próxima. ¡Chucha, vamos! ¡Date prisa! ¡Apúrate, Chucha! ¡Chicas, chicas! Cuéntanos. Acabo de escuchar la conversación de la pandilla mala. ¿Y qué? Marusha ama a Dima. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo sabíamos. Chicas, eso no es todo. Laila se enamoró de Kevin, pero Kevin es mío. Dios, Yuli. Sí, chicas. Tendremos un enfrentamiento en el campo de fútbol. Dígamosle a Diana. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, Kevin. ¡Bien hecho, chicos! Oye, tú. Archun de piernas largas, ven aquí. ¿Has olvidado que son de la pandilla mala? Miren a Dima. Se ve hermoso. Yo también quiero lanzar la bola. ¡Archun, pasa la bola! ¡Diana! ¡Diana, ven aquí! ¡Diana, ven aquí! Diana, Yuli, mientras saltaba la rayuela, escuchó la conversación de la pandilla mala. ¿Y qué? Lialia está enamorada de Kevin. Y Kevin ama a Yuli. Yuli quiere organizar un enfrentamiento con Laila después de las clases en el estadio. Diana, ¿estás con nosotras? ¡Claro que sí! La pandilla mala recibirá su merecido. Diana, Diana, date prisa, ven aquí. Diana, ¿escuchaste eso? Sí, Yuli, ya escuche. No hay nada que hablar aquí. Kevin será tuyo. Muy bien, Yuli. Les mostraremos qué podemos hacer como pandilla. Míralos, han bloqueado nuestro camino. Los de la clase 9A son los perdedores. Miren quién habla. Los de la clase 10G son perdedores. ¿Han visto lo testarudos que son? Ya les mostraremos. Escuchen, clase 9A, esto no puede ser así. ¿Han visto la clase 10G? Están presumiendo, así que hoy estamos organizando un enfrentamiento a la clase 10G. ¡Sí! Vamos a escribirles un mensaje. Archum, tú se los darás. Yuli, escribe. Sí, Diana, estoy escribiendo. Venceré a Laila como a un mosquito. Yuli, escribe. 10G están en problemas. Sí, estoy escribiendo. Y escribe que no somos los pequeños, sino los del 9A. Y Yuli, escribe que sería mejor para ellos que no vuelvan a esta escuela. Y Yuli, escribe que amo a Diana. ¡Dima! Eso no tiene nada que ver. Bueno, ya escribí. Y también agregaré. Laila, no abras mucho tu boca. Kevin es mío. ¿Qué? Bueno, Yuli, ¿terminaste? Sí, lo hice. Archum, ve a dárselos. Diana, ¿por qué yo? Enviemos a este chico. Se la pasa durmiendo. Archum, toma el mensaje. Sí, vamos. Solo tómalo. Y eso será todo. Míralo. Está durmiendo y durmiendo. Bien, Archum. Date prisa. No lo toques. No ha dormido en toda la noche. Te lo presentaré más tarde. Vamos, corre. Diana. Hola, 10G. Tengo un mensaje para ustedes. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Que qué es lo que quiero? Lean el mensaje y verán. ¿Qué fue eso? 10G. Están en problemas. ¿Qué? ¿Quién está en problemas? No somos los pequeños, sino los del 9A. Equivocados. Será mejor que no vuelvan a la escuela. Lialia, no abras mucho tu boca. ¿Escucharon eso? Qué descarados. Me gusta esta escuela. Ya tenemos el primer enfrentamiento. Francamente, yo no participo en peleas ni enfrentamientos. Pero estoy lista por Kevin. Somos la pandilla. Sí, sí, sí. ¿Qué sucedió, Archum? Ellos están muy asustados. ¡Ya lo sabía! Así que, chicos, es hora de destruirlos. ¡Sí! ¡Dim! ¡Ah, Dios! Dima, qué lindo de tu parte que cargues mi bolso hasta fin de año. Pero nunca vas a redimirte. Te tengo mucho resenti... Escuchen, clase 9A. Esto no puede ser así. ¿Han visto la clase 10G? Están presumiendo.